Mariano Prea, este es Pablo Torrijos Es un salto grabado Yo creo que sí Bueno, bueno, el salto excelente de Pablo Torrijos Vamos a esperar Se supone que es un salto grabado Tiene que ser el segundo Bueno, nos estamos viendo muchísimos locos El quinto salto de Pablo, el quinto de salto Pero cuánto ha saltado Vamos a ver, no tenemos confirmación Se deja 21 centímetros Atención al salto de Pablo Torrijos Es un salto indirecto 17-04 de buen tesoro Récord de España para Pablo Torrijos 17-04 mejorando en un centímetro La marca de Antequera, Gerardo No se lo cree, Gerardo Cebrián Y dejándose 21 centímetros Qué barbaridad, qué barbaridad Tenía razón Raúl Chapado Entonces da unos saltos extraordinarios De hasta 9 metros de longitud Para mantener el equilibrio Utiliza la cola como contrapeso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!